...gótica, Shark Builders. ¡Un aplauso! Y ellos escogieron su nombre, así que son los tiburones constructores, para aquellos que no sepan inglés, los Shark Builders, ¿no? Muy bien. Nos gustó mucho el nombre. Quienes representarán al municipio de Boca del Río en el torneo regional de First Lego League, competencia que se llevará a cabo sábado 11 de enero en las instalaciones del Colegio Liceo de Monterrey, en Monterrey, Nuevo León. Ellos, como todos ustedes saben, fueron parte de la primera generación de DIF Premia Tu Esfuerzo en las clases de robótica, que son impartidas sin ningún costo para alumnos destacados de primarias públicas. Ahora tenemos dos aulas digitales, la que está en el Dren B y la que está enfrente de Casa de Cultura, en la Avenida Veracruz. Y por su destacada participación, Webox Robótica, nos contactó, firmamos un acuerdo en agosto del año pasado, acuerdo de colaboración, en donde ellos se iban a hacer cargo durante cuatro meses de preparar a estos nueve alumnos destacados, que regresaron de nivel avanzado y los iban a preparar para ir a esta competencia. Así que muchas gracias, Webox Robótica, por hacerse cargo de la preparación de los nueve alumnos durante estos cuatro meses. Muchísimas gracias. Así que voy a nombrar a cada uno de ellos y ya al final, pues si les brindan un aplauso, porque de verdad se lo merecen. Den un paso adelante cuando los nombre, por favor. Ángel de Jesús López Nieto. A ver, bueno, aplaudan, les voy a saber. Ángel de Jesús López Nieto. Elizabeth Cortés Rivera. Emanuel Ruiz Seco Cortés. Jesús Daniel Santiago Díaz. Yoselín San Juan Camacho. Lucía Cortés Rivera. Mariel Acevedo Pegueros. Y Santiago Alberto Chacón Medina. Ellos son los Shark Builders del municipio de Boca del Río que nos van a representar. Muy dignamente, yo sé que con mucho esfuerzo, con mucho ánimo y mucho entusiasmo, se han preparado durante todos estos meses. Esta competencia, ellos van a explicar el proyecto a los entrevistadores. Así, cómo van a desarrollar también los valores que vivieron a la hora de construirlo. Como la inclusión, el descubrimiento, la colaboración, la innovación, el impacto. Y, por supuesto, la diversión, porque pues de eso también se trata la vida. Asimismo, crean un robot que deberá realizar tareas autónomas, el cual también deben explicar su realización. Y participará con él en el juego del robot. Y parte de todo esto, que no es una tarea fácil, ellos se van a presentar junto con otros 56 equipos más de toda la República Mexicana. Esto abarca a 600 niños que van a participar en esta competencia. Estoy segura de que van a ir con todo el entusiasmo, con todo el empeño, con todo el amor que siempre le pusieron a sus clases. Entonces, yo sé que los demás niños también van a hacer lo mismo, pero nosotros confiamos en ustedes. Les apostamos a todo con ustedes y yo sé que no nos van a fallar. Esta es la primera vez que un municipio participa en una competencia de robótica. Somos el primer municipio que damos clases de robótica completamente gratuitas. Y el día de hoy, somos el primer municipio que manda a niños a participar a una competencia de robótica. Por ese motivo, nos sentimos muy satisfechos con el gran trabajo que han realizado a partir de septiembre y hasta la finalización del mes de diciembre. Fueron cuatro meses en donde estuvieron yendo a las clases a la Universidad Cristóbal Colón, que presta sus aulas y WeVox Robótica les daba las clases. Y por supuesto que les agradezco y les reconozco por ser parte fundamental de ustedes, los Chart Builders. Les deseamos muchísimo éxito. Sabemos que han invertido mucho de su tiempo, mucho de su esfuerzo. Sus papás también han estado ahí con ustedes. Así que les agradecemos a ellos también por haber confiado en nosotros y por confiar en ustedes. Y van a poner muy alto en nombre de nuestro municipio, Boca del Río. Porque llegar a ese lugar, pues no fue fácil, ya lo tienen. Ahora lo único que les resta es ir a demostrar lo que saben, es ir a demostrar lo que han aprendido. Confíen en ustedes. Entonces, ustedes van a llegar a donde ustedes quieran, siempre y cuando lo quieran. Y yo sé que ustedes lo quieren. Por eso hoy están el día de hoy aquí y por eso los vamos a mandar a Monterrey. Y por eso les vamos a brindar otro fuerte aplauso para que se vayan con mucho ánimo, con mucho entusiasmo. Y que esas caras que hoy tienen de espanto se les quite y lleguen, pues muy con, ahí está, ya con esas caras así, de risa, de participación. Dicen que lo más importante no es ganar sino competir y yo no pienso eso. Yo pienso que de verdad si tú vas a competir es porque quieres ganar, ¿sí o no? Y ustedes yo sé que lo van a hacer, yo sé que lo van a lograr. Así que vayan con todo el ánimo, vayan con todo el entusiasmo y sobre todo vayan con todo el corazón dispuesto a ganar. Muchísimas gracias.